Vacila los rumberos Del Caribe aflora, bella encantadora Con mar y río, una gran sociedad Barranquilla hermosa, yo te canto ahora Con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora A la nobleza y sentirme prudente acogedora A mi patria chiquita que me apoyó Tu nombre para mí significa La esperanza de la vida Llegué a ti cuando tenía mis catorce primaveras Bla, 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 bla Pa, pum, pum, pa, ca, pa, pe, pe, po, po, po Pove mi resolución Que lo hace pa' todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al año En Barranquilla me quedo, yo te lo juro y no soy engañado En Barranquilla me quedo, en la heredanza me quedo En Barranquilla me quedo La mejor tierra tiana, donde la gente está grata Cuarta dama y de la salsa, baby Dios que yo le pego Quien te vive de esta raza, y si a mi me meten preso Barranquilla a mi me saca bomba En Barranquilla me quedo, en tierra firme me quedo En Barranquilla me quedo, yo lo pregano porque te quiero En Barranquilla me quedo, en la heredanza me quedo En Barranquilla me quedo, a Barranquilla querida yo le traigo este mando ¡Ale! ¡Salá! Y con usted Chelito Alejandro De Barranquilla con favor Chelito Alejandro Chelito Alejandro Chelito Alejandro